Bueno, pues terminó el partido. Ah, caray, qué pasión. Agárrenlo, agárrenlo. ¿Qué tal, Rosa? Ya llegamos al estadio el día de hoy, mitad de semana. Vienen los Pumas, unos Pumas que vienen muy bien en el torneo. Vienen rachados, le ganaron a la América. Aunque bueno, ahorita, a la América todo el mundo le gana. Viene Funes Mori, raza. No va de inicio, Funes Mori la verdad no está teniendo actividad con los Pumas. Pero viene Funes Mori, no sé en el momento que lo anuncien. Si lo van a buchear, si lo van a aplaudir o si no lo van a pasar desapercibido. ¿Usted qué haría? Como decía Diego Verdaguer, lo va a aplaudir, lo va a buchear. Deje sus comentarios, si le va o no le va, ni fun y fa. Pero lo que sí es que Monterrey hoy debe de confirmar la buena actuación que tuvo el fin de semana en el Clásico. Obviamente no vamos a esperar ese nivel de exigencia que tuvo el cuadro de la pandilla. Fue hace tres, cuatro días. Se dice, todavía no tenemos la alineación, que repite el cuadro el técnico de Michelis. Vamos a ver si repiten una buena actuación. Sobre todo Fimpres, que está ahora en boca de toda la raza a nivel nacional. Ya está llegando la gente, complicado los partidos a mitad de semana, siete de la tarde. Un traficial espantoso. Muy apenas vamos llegando, pero bueno, ya estamos aquí. Y vamos a ver qué nos deja este Monterrey Pumas. Vamos a platicar con la raza también. A ver qué espera de este partido. Y sobre todo, si Monterrey confirma su buen accionar que tuvo el fin de semana contra los Tigres. Así que raza, acompáñenme en este video. Mitad de semana, jornada doble, Monterrey Pumas, Pumas Monterrey. Aquí en el BBVA. Estadio Mundialista. Hángase. Como ya es tarde, ya ha pasado el juego, pues la raza los entiendo. Yo también hubiera hecho lo mismo. O ya te quieres meter al estadio, no quieres andar aquí. Y los que están aquí es porque andan buscando, o están esperando a alguien. O a lo mejor no traen boleto, no sé. Están nuestras amigas del cáncer, que hay que apoyar a raza. ¿Cómo es el partido? ¿Vas a buchar a Pumas Monterrey? No, claro que no. ¿Aplaudirlo? Claro que sí. No podemos olvidar lo que hizo. ¿A quién es el goleadorista? Claro, ¿cómo lo vas a buchar? ¿Por qué es así la raza? No sé, la verdad es que a lo mejor no. No aprendieron a valorar todo lo que hizo. Porque lo hizo con otro equipo, con otras circunstancias, con otros compañeros. No con estos. A lo mejor con estos se hubiera hecho. Creo yo que hubiera hecho más de lo que están haciendo nuestros dos delanteros, honestamente. Pero bueno, ya no podemos. Estamos entrando en el terreno de la suposición. ¿Esperas el partido de hoy? ¿Esperas el mismo rendimiento del sábado? No, 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 definitivamente que no. El clásico es un partido en el que el mismo partido te hace, te acelera. Este va a ser más tranquilo. Pero te voy a decir una cosa. Vamos a ganar y vamos para arriba. Eso, ya está. Vamos. ¿Qué andas vendiendo o qué? ¿Dónde? ¿Qué andas vendiendo o qué? ¿Perdón? ¿Qué andas vendiendo? No, no, no. ¿A quién esperas? Aquí estoy dando unos amigos para entrar al estadio. ¿Es rayado o Puma? No, rayado. Rayado. ¿Qué esperas del juego de hoy? ¿Esperas la misma expectativa el sábado o no? Ese es... Bueno, para empezar, esta es otra oportunidad más, va. Claro. Para ir acomodándose. Y este equipo que estaba viendo jugar, como lo viste anteriormente, pues vamos a ver, va. Ahora de qué está hecho y seguir adelante con esta ganadora, con esta racha. El morbo de la noche, vas a, cuando diga Juan Ramón Palacios, Funes Mori, vas a aplaudir o vas a reventar. Pues hay que aplaudirle, porque como que le hizo cosas buenas. O sea, el valedor histórico. Así es, claro, claro, claro. ¿Para qué es lo de la foto, amiga, para el fan ID o qué? ¿Cuál es el proceso? Cuando diga el aficionado, ¿qué les piden? ¿El fan ID? Sí, el fan ID. ¿La foto es para qué? ¿Para corroborar que son ellos? Sí, sí, sí. Sí. Ya está. Vamos a meternos, raza. Ya falta ya muy poquito. Y vamos a ver qué tal este Pumas Monterrey. Ojalá nos divierta, la verdad, porque echarse la vuelta el miércoles. Y oye, compadre. Está la raza. Con todo. Con Tokio. ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Regálanos una foto? Sí, cómo no. No, pues ojalá que ganemos. Sí. Vamos a ganar. ¿Goles de quién? No, pues de Canales. ¿De Canales? Y de Lucas Ocampos. De Lucas Ocampos. Oye, ¿vas a aguchar a Funes Mori o lo vas a aplaudir? Híjole, no lo puedo aguchar. No, pues compadre. Claro que no. ¿Es un goleador histórico? Claro que no lo aguchéo. Lo apoyo. Ya está. ¿Con quién vienes? Sola, con la bebé. Sola. ¿Y el marido? Pues a Chiva. No vino. Uh, qué collón. Arróbelo ahí al esposo. Qué bárbaro. Ya está, que se diviertan. Gracias. Adiós. ¿Qué dices? Sí, arriba de la adicción, sí, arriba de la adicción. ¿Cuánto haces de aquí hasta allá? Ahorita por el tráfico, está bien hecho el tráfico, unas horas y media, dos horitas nos habitamos. Sí. ¿Y saliendo se regresan o qué? Sí, saliendo, pues hay que chambear mañana. Ya está, con cuidado. Un saludo, Saltillo. Dale. Saltillo donde se casaron unos primos. Y ya están algunos compañeros aquí, trabajando en su crónica. Vamos a guardar silencio. Silencio. Está la raza de multimedia, es la más cumplidora de todos. ¿Sabes en qué lugar estoy? Para andar buscando ahí como loco. Sí, déjame te digo. Viene tu nombre, pero sí. ¿Federa Guajardo? Sí, ahí viene tu nombre. ¿En la silla? Sí, estás en la C. ¿Arriba? En el segundo de ayer. ¿Con saludo de multimedia? Sí. Gracias. 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 Con Pablo. ¿Cómo te dicen? ¿Qué más? Los rollados. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No sé, güey. Yo estaba acá en la tribuna. No los alcanzo a escuchar. ¿Cómo lo viste tú? Bien caciqueado. Pues tiraron, güey. Si le juegan como le jugaron a Tigres, fácil. Destrojan a la Liga en Messies. Mira, no pueden jugar así el sábado y luego el miércoles y luego el domingo. No pueden. No pueden. Más pueden. Bueno, si el domingo juegan bien. Pero era para ganar hoy, güey. Eh, pues le perdió un gol, le perdió un gol. Nada. ¿Quién te decepcionó más? Todos. ¿Todos? Todos. Oye, ¿le aplaudiste o le aguchaste a Funes Mori? Nada, un aplauso de perdió. No, pero ya está. ¿Ya está, compadre? Pues ya, ¿qué le haces? No, ¿qué pedo? Órale. A drogarse, digo, a descansar. Va saliendo la raza, muy cabizbaja, la verdad. Mitad de semana. Oye, por cierto, para llegar al estadio batallamos un chorro. O el tráfico. Y luego para que te salgan con el 0-0. Reñido, reñido. Eres puma, pero aquí de Montenegro... No, porque faltó el chino, no, soy de Saltillo. Ah, qué bueno que me hagas caso. Ah, de Saltillo. Y faltó el chino, güey, si no... El chino, si no, sí, era armado. Ya está. Vamos a cero, perdido, pero me restó a los rayados. ¿Qué? Perdido, pero me restó a los rayados. ¿Y se regresan ahorita? Ahí nos vemos. Sí, vamos para allá. ¿Ah, sí? Con cuidado ahí. Ya dijo. Ya está. Saltillo, 100%. Ya está, arriba. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste el partido? Pura gente del patón, Adrián Marcelo. Vámonos. Oye, ¿qué onda? Me tope hace seis meses en Guadalajara y ahorita aquí nos vemos. ¿En Guadalajara? ¿En qué antro? No, 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 no. En el estadio de Acron. ¿Cómo se llama la mamá de esas? ¿Desde Las Chivas? Sí, Las Chivas. Este... El Omnilife. El Acron. No sé. ¿Qué onda? ¿Cómo está el pedo? Nada. ¿Cero, cero? Pues, ¿qué volvamos a hacer, compadre? Pero en la guía... Oye, ¿te decepcionó alguien en especial hoy o no? Ay, güey. Digo, ¿no? Sabemos que no íbamos a salir igual que el sábado, ¿no? Sí, sí. Eso todos lo sabíamos. Esperemos que en la liguilla volvamos a hacer como en el clásico. Pues, sí. Pero este partido era clave para quedar arriba. Sí, güey. Era de perder un 3-1 hoy. Hace falta el 9, compadre. O sea, Brandon la falla, mete a la rosa en la falla. Sí, entra de la rosa, güey. Y entra mejor que Vertramé. Pues, sí. Pero viste el cabezazo que falló el gol, güey. Pues, sí. No puedes fallar eso. Pero ni Vertramé ni esa, güey. Pero bueno. Sí, es cierto. Vertramé nada más lo llevamos a la selección. Mira. Son de 7, compadre. Son de 7 arriba. Fuera los puercos, hijo. Ya está, compadre. Nada más no me hagas ángeles porque... Córrele, córrele, córrele. Córrele, córrele. Oye. ¿Estás regalando pilas? Sí, compadre. Ah, se me acabaron. Una pena. Oye, ya se va la gente. Pues, es que mañana hay que jalar, cabrón. Están mirando temprano. Amiga. ¿Cómo viste el juego? ¿Cómo lo vieron? ¿Cuál es su nombre? Alicia Maldonado. Alicia, volteé para la cámara para que se haga famosa. No. ¿Y su hija? Melissa. ¿Cómo vieron los juegos? ¿Son rayadas o pumas? Rayadas. No más que ven. Pues, fue muy temprano. No alcanzamos a... No alcanzas a ir a la casa a cambiarte. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Llegaron a tiempo o no? Llegamos como 20 minutos antes porque mi hija estudia aquí en la prepa de aquí. Ah, aquí es prepa en el estadio. No sabía. Estaladito, estaladito. Estaladito. Eh... ¿Te dejaron a deber? ¿Decepcionaron? No. ¿Cómo viste? Está bien. No. Es que sí, sí tuvieron muchas llegadas al último. Ajá. En el primer tiempo... No hubo nada. Sí. Pero... Pues... Estuvo bien. Dentro de lo que casi hubiera... Nos hubiera gustado que hubiera habido goles, ¿verdad? Sí. ¿Qué sintieron cuando vieron a Funes Mori entrar a la cancha? La verdad... Yo no era fan de Funes Mori. No voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar. No, yo no era fan de Funes Mori. Ah, usted lo reventaba. No, no, no. Nunca lo reventé, pero nunca fui fan de Funes Mori. Nunca. Nunca, nunca. No me gustaba su forma de juego. Sí, algo frío. Estoy sudando. No me gustaba su forma de juego, pero... Es bueno, pero tal vez... No me convencía. No te convencía. Yo creo que pudo haber sido mejor de lo que fue. Ok. Tuvo muchas oportunidades para hacer muchísimos más goles. Y los más fáciles los fallaban. Y al final ya no estaba en su nivel. Ajá, sí, ya. O sea, y creo que sí hacía falta ese cambio. Sí. Tanto para él, como para Reyes. Qué bien habla la señora. ¿Iba dejándonos al señor o qué? Trabajando. Con otra caen goles. Está la familia. No, empiecen con que el Instagram de la minita y Instagram de la güerita, eh. No sean así, goles sucios, güey. ¿Dónde, compadre? Saludos, compadre. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Juan Andrés. Volte a la cámara, güey, para que te vean tus niños. Tus niños. No, no tiene. Bueno, es que hoy en día ya las nuevas generaciones, güey, ya te van a hacer abuelo a los diez, güey. ¿Cómo viste el juego? Sí. ¿Sí? ¿Quién te gustó? Estás todo tiesto, carnal. Sergio, ¿qué? Sergio, ¿qué? Sergio, ¿qué? Sergio Canales. Sergio Canales. ¡Eso! Ya está. ¿Te vas a jugar como él o no? Sí. Grábalo bien, porque, miren, ¿qué? ¿En 12 años? Esperemos que sí. Qué fimbres ni qué chine de edad, compadre. Juan Andrés. Saluda a tu mamá allá en la cámara, mira. Dile, mamá, ya vamos para allá casi. Falta poquito. Llega la cena. Falta el tercer tiempo todo. Falta. No lo vas a llevar allá, compadre. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Gracias, Fer. No sacó un perito. ¿Qué huelé? ¿Qué dices o qué? Un perito. ¿Vamos a hacer fuego o qué? Todo bien, todo bien. Digo, no me gustó mucho el empate, pero de perdido se les vieron intenciones. Jugaron, la formación me gustó más. Ahora ya con Fimbres y con Ambriz se les vio mejor allá. ¿Repites a ese medio campo? ¿Lo repites? Sí. ¿Contra América? Sí, sí, sí. Sí, no. Corcho sí juega bien, pero... Ahora no salió ni a la banca, carnal. Ni a la banca y ahora con Ambriz, Ambriz clavado. Siempre estuvo clavado bien la contención y Fimbres estuvo más volanteando. A mí me gustó más ese. Ya está, ganas. ¿Vienes con tus chavos o qué? Aquí está mi hijo Horacio. Este, Arteaga. No, no es Arteaga tú, carnal. No. ¿Cómo te llamas? Horacio. Horacio, ¿y tú? Matías. Matías. ¿Cómo vieron los Juegos? ¿Te gustó? Sí. Las niñas, las niñas. No, a él no les gustó porque... Estuvo medio. Ánimo. Pero otra ganamos, carnal. Claro. ¿Quién viene? El Atlas, no sé quién viene. No sé quién viene. Ya está. Muchas gracias. Nos vemos. Gustazo. Hombre, a ti. No vino. Vengo a saludarte. ¿Cómo está? No, venga pa' acá. No, hombre. Si no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, 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 no. De hecho dicen que salió por la puerta allá de la adicción. No, no sé quién. Te quería saludar. ¿Cómo está? Pues bien, aquí con un empate. ¿Cómo ves? ¿Fue penal o no fue penal? ¿Cuál? El empujón por la espalda. Yo lo vi. ¿El de Ocampo? Sí. ¿Están llorando todavía? Todavía. Están sumidos en su tristeza. El de Ocampo, el empujón. Sí, el último. Sí, pero el árbitro no iba a marcar nada. ¿Por qué? Así somos. No tenemos peso en la federación. No, 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 no. Es la verdad, es la verdad. Pero era penal. O sea, quiero saber tu opinión. Sí, a otro equipo se lo marcan. A la América se lo marcan. Claro. Pero bueno, pero tampoco... Ya vete a dormir, porque te me vas a estar durmiendo mañana a las 8 de la mañana. No, de aquí me voy directo. Pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. O sea, hoy bajaron mucho la intensidad. Pues es que estamos cansados. ¿Hasta jugó o qué? Ya... No, es que ya, ya fue mucho dos clásicos. ¿Quién en la América? El domingo. ¿Vas a ir? Allá. No, voy a andar en otra parte. Tú de Europa para arriba, ya sé, ya sé. Desde el tiempo abajo yo no voy. Ay, sí. Felicidades por tu programa de 8 a 10. Al fin llegó alguien que da rating. ¿La Hora del Fer o cuál? Le voy a decir a Willy, eh. No, no, la verdad está padre el programa. Gracias, gracias. La verdad está padre, hiciste ahí contrapeso. Uh, qué onda, qué onda. No, no, o sea, con los comentarios. Ah. Con los comentarios te felicito. Gracias. Me da mucho gusto verte. Siempre que te veo aquí, no seas así. Siempre que te veo aquí me acerco a saludarte. No, la primera vez que la veo. Es más, si siempre andas con muchachas, ¿dónde andan? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Lamentable. Siempre andas con chavas. No, no, no. Siempre me acerco a saludarte. Ah, sí que se equivocó de personaje. Porque se te aprecia y se te reconoce tu chamba. Me da mucho gusto verte. Dios te bendiga. Qué bueno que no quería hablar, ¿eh? No, no, no. Me acerqué a saludarte. Dios te bendiga. Igual, igual. ¿Quién da? El chamaquito te quiere entrevistar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vas a entrevistar? ¡Dale! 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 ¿Cómo te llamas? Federico. ¿Cómo? Federico. Oye, ¿por qué tu papá llevaba espumas? ¡Dale! 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 Te lo regalaremos. ¡D мои focus! ¡Dale! 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 Ya está. Nos vemos. ¡Ah, me juegan! Como Lucas Ocampos... Jajaja... ¡Jajaja! ¿Y... ¿Y por qué no quieres hablar? ¡Ah, por qué! ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Ah...! ¿Cómo te llamas? Saray ¿Raya desde cuándo? Desde que nací Desde que nací, por mi papá, me enseñé a mi papá ¿Tu papá te dice? No, obvio ¿Al TEC todavía no alcanzó, verdad? No ¿Al TEC no alcanzó o sí? Sí Ah, sí, ibas al TEC Ah, sí No, pero a la escuela, digo, al TEC Qué bañado Oye, no ¿Jugador favorito? Deja el celular, estás en una entrevista Es que no A nivel nacional Jordi Jordi ni juega O sea, compadre ahí No, sí jugó Sí, ahí me caí bien Oye Está muy guapo ¿Te decepcionó el 0-0 o no? Pues poquito Poquito Está bien, pero bueno Vamos a regresar bien Obvio Contra la América Y en la liguilla Sí, bye Bye Nos vemos Hola Pues ahí está La raza Este Empieza Aunque el Instagram De la barra No empiecen Pieces sucios ¿Qué onda? ¿Cómo? ¡Buena! Sí, bastante Bien, bien Aunque no lo creas El vato entró Para ellos Y les revolucionó Y me chico Ya no salgaba ¿Sí o no? Sí, sí Y acá De La Rosa De Brando De Brando Los metes en la licuadora No, fíjate Yo no le aplaudí Ni nada Al vato Mis respetos Al vato Ya no está en mi equipo Algún día La directiva Le va a rendir Algún homenaje Ahorita no está en mi equipo Apláudanle Los que están Pero El vato tiene Mis respetos Pero la neta Las que ha fallado Brandon Vázquez Las fallaba Funelmori Y lo mataban ¿Sí o no? Y acá no dice nada Pero bueno ¿Pero por qué? ¿Está protegido o qué? No sé Pero nos faltan nueve Ya se fue la raza Ya Se quedan puros vendedores Y carteristas Pero Sí, la gente no se va tan molesta Fíjate Se va Dos que trecho Mal Monterrey Se esperaba que sacara el triunfo Por la cuestión de la tabla Pero bueno Vamos a ver qué pasa Sí estaban cansados algunos Se notó No se empleaban a fondo Los dejó 90 minutos A Ocampos Y a Canales Que eran los que más estaban cansados Pero bueno Es cuestión Metió al Tecatito Que por ahí mandó Dos, tres buenos centros Y nada más Y vamos a ver qué pasa Listo, compadito Vamos a ver qué pasa Monterrey va contra la América El domingo Allá en ese cuchitril Llamado Estadio Azul Y después creo que viene el Atlas El León Y se chiga Así que vamos a ver qué pasa Y en qué lugar queda Colocado el equipo De la pandilla de Monterrey ¿Qué dice? ¿Cómo está? Soy Tigre La autónoma de Nuevo León Y venimos a ver un buen partido Hoy en Aquí en el Estadio Te admiro y te aprecio En todos los postres que haces Y todo de YouTube Muchas gracias Muchas gracias Ya está, compadre Vamos, que descanses Besos Bueno, nos vamos Porque ya viene el de los algodones Y la raza La raza ¿Qué? Eh Ya están empujando No sabías ir a ver el juego O ver los 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 departamentos ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Saluda a la cámara? ¿Qué onda? Dios Te veo El buen Aldo Rodríguez Este Rayado de corazón Mi compadre Viene con toda su familia Así debe ser E inculcarle a los hijos El amor por su equipo favorito Que es El equipo de la pandilla del Monterrey No pasa nada Empate cero El domingo le ganamos A la América Raza Nos vemos Gracias a todos los que participaron En este video Voluntaria e involuntariamente Yo no busco borrachos Solos llegan La verdad Porque me están criticando Que voy Solitos llegan Compadre ¿Tú te das cuenta? La cámara El buen Marcelo Ey ¿Qué onda compadre? ¿Qué estaba diciendo Antes de que me interrumpiera El vato Ah Me estaba despidiendo Nos vemos Gracias Llegame un favor Pásala bien